Oye mi amor, no me digas que no, vivamos juntando las alas Oye mi amor, no me digas que no, vivamos juntando los pueblos Te salgo a buscar, y no te puedo encontrar Y aquí te olvidas, me han dicho que Llegando a la fiesta, te veo besándote con otro Que poca madre, que poca madre, hoy te tengo que olvidar Sabías que me querías, que no era paz, poderme olvidar Regresar el retrano, se acabó Oye mi amor, no, vivamos juntando los pueblos Es tarde, comprende, esto es el final Regresa el retraso, se acabó Llega yo a la fiesta Que veo un salto que todo el mundo Que nunca pase, hoy te tengo que olvidar Sentías que me querías Que no era fácil, hoy te tengo que olvidar Regresa el retraso, se acabó